A nombre de Fritanga Lachayito, la mejor de la región. Y vamos a continuar con más informaciones. La guerra contra las drogas y contra los expendios es a nivel nacional. Y en el municipio de La Libertad no se quedaron atrás los estudiantes. El pueblo en general marchó junto a las autoridades municipales y la policía nacional diciéndole un rotundo no a las drogas. El esfuerzo de este tipo de actividad que es rechazada por todo el mundo, no solamente por nosotros los nicaragüenses. Hoy 4 de julio se efectuó esta marcha en contra de las drogas. También fue orientada por nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional y nuestra jefatura de la policía. Donde hoy le estamos dando, estamos haciendo esta marcha con el fin de erradicar los expendios de drogas, de no tener riesgo contra este tipo de actividad. Siempre en mano dura con este tipo de actividad contra las drogas. Invitamos a todo el pueblo de que no se deje pasar estas cosas, que denuncien los expendios de drogas, que ya sabemos todo el mundo, el daño que ocasiona a toda la humanidad. No solamente al joven, al niño, al adolescente, sino a todo el mundo, a toda la humanidad. Podemos decir que está bastante controlado. El domingo pasado hicimos un quiebre de drogas donde fueron detenidos 3 sujetos. Pasado al Ministerio Público, incautamos más de 13 gramos de marihuana y seguimos siempre en esta lucha. Como Policía Nacional, fuerte con la situación de no a la droga. Se están sumando las instituciones, se están sumando la población, porque de hecho esto es una emergencia la que tenemos a nivel nacional. No solamente a nivel del municipio, creemos nosotros que tenemos que luchar, trabajar continuamente con nuestros hijos para que podamos comunicarles a ellos qué es lo malo de la droga, qué es lo malo del expendio, qué resultados nos pueden dar a nosotros esto en el futuro para nuestras familias. Tenemos que cuidar a nuestras próximas generaciones. Y esta es una lucha y una campaña permanente que tenemos. Bueno, uno es, ¿verdad?, coordinando, encabezando como alcaldía de la comunidad de la familia. Nosotros estamos trabajando de la mano con la institución, la verdad, como puede ver la policía, el Menea, el MESA, el Centro de Juventud, los estudiantes. Estamos trabajando porque sabemos que hay una preocupación de los jóvenes y que realmente hay expendio de drogas en este municipio. Por lo tanto, nosotros estamos coordinando y trabajando y encabezando esta marcha. Y como ves, las mujeres encabezando esta marcha porque realmente, como madres, como amigas, como vecinas, tenemos que erradicar lo que es la droga. Por lo que nosotros estamos demostrándoles a todos los de nuestro pueblo de que hay que vivir y no morir contra las drogas. Un consejo a los demás, pues, que no hay que andar con las drogas, que hay que vivir sin drogas, porque las drogas nos hacen un daño a nosotros y a nuestra familia.